Se trata de una jornada que materializa el encuentro de intercambio de la ciudad con Estepona el pasado mes de febrero y supone un impulso turístico para Ceuta con la llegada en esta ocasión de 300 personas para disfrutar durante toda una jornada en la ciudad. Hay muchas razones, Ceuta y Estepona están unidas por lazos históricos, por lazos de costumbre, de comercio. Sobre las 11 de la mañana llegarán a Ceuta y serán recibidos por el presidente de la ciudad, Juan Vivas. A partir de ahí habrá varias horas de tiempo libre para que todos los vecinos puedan pasear por las calles, por el centro de Ceuta, que hay muchos sitios y muchas razones por las que ir y cosas que visitar. Es tiempo libre en el que puedan comprar, pueden tomar algo, en fin, ir conociendo la ciudad. Después hacemos un almuerzo en esa zona de piscinas junto al mar tan espléndida que tenéis en Ceuta y luego por la tarde serán unas visitas guiadas que la Consejería de Turismo, vuestra Consejería de Turismo ha organizado. Se prevé que en los próximos meses se realice otra actividad que atraiga a más visitantes procedentes de Estepona a Ceuta, debido a que las oficinas de turismo de Estepona ponen a disposición de sus ciudadanos panfletos informativos sobre la oferta turística de Ceuta. Gracias. 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 Gracias.